Vamos a un lugar donde no nos pueden ver Elegí el destino que yo pago en el hotel Vengo más verde en la billetera que ayer Sé que me ha dado un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido Amor, si me llamas sabes que soy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo No hay casualidad, la bola mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo No hay casualidad, la bola mira y no fuimos El viso la soltó, pero el goti la agarró Y a la pista la perdió, ento, ento Cuando piensan que sí, cuando digo que no Si la pesta de lápiz, como que en dos Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque ese flow es proga, mami, yo soy el japonés Muchas dicen que no siguen esas modas que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo ponen Yo no es doble A y se pone enquila Cuando se le pone a mí en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese color es ventila Cuando ella presenta, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me tatuaría su body shoddy porque yo soy fanático La llaman por mi dedo y no tiene que hacer el casting Loca, tú ya loca, soy solo pa' darte castigo Tengo lo que quieren, todo, entramo al party Lo bajo es low, cuando suena el dambo En la calle no soy mingo, pero solamente mi flow Le gusta el casting, yo no soy un real, sí Pero sabe que conmigo con directo al vía el piso Sabe que el tripazo es money, ponga todo el otro día Dile Me trae un secreto, esa sesión 23 ¿Cómo era la otra parte, visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo Y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabe que estoy yo, yo, yo Bombonas, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Nuestra bola mirando fuimos Bombonas, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no hay casualidad Nuestra bola mirando fuimos Ahí viene quien llegó DJ Mati, rompiendo la pista